Música Palabras que matan, palabras que rompen, palabras que escupen sobre tus palabras, palabras que estrenen, palabras cortadas, palabras que venden pisando palabras Música 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 Palabras que inventan, palabras que filman, palabras que premian, a que se las callan, palabras que pintan, palabras que cierran, palabras que esconden, las otras palabras Música Palabras que no ven, palabras que tratan, palabras que nunca serán mis palabras, palabras ligeras, palabras partidas, palabras que siento, ¡deja la llamada! Música